Nos encontramos con mi compañera patrullando, el balneario que es Neptunia, Salinas, Marindia. En determinado momento nos llama el servicio 911, el CCU, por una parturienta a término, con 38 semanas, 37 semanas promedio, que estaba en trabajo de parte. De inmediato arribamos con mi compañera a la casa, nos entrevistamos con el masculino, con el papá de la bebé, y nos dice que la mujer sentía mucho dolor, que ya había roto bolsa. Ingresamos al domicilio y vemos a la señora tendida en el suelo, con abundante dolor. Procedemos con el masculino y mi dotación a cargar a la parturienta, la subimos al patrullero. Cuando arrancamos pasaron dos cuadras, donde la mujer dice, no aguanto más, siento que sale. Me dice mi compañera, bueno, paramos acá y vamos a tener que actuar. La chica fue que le cortó el cordón, la envolvió con su buzo y me la llevó todo el camino apretadita. Lo más importante para nosotros era llegar al lugar de asistencia y que la bebé y la mamá estuvieran bien. Y entramos por la puerta de emergencia, llamamos a los médicos, les informamos la situación mediante CCU, para que ya estuvieran esperándonos, y ellos nos recibieron, por suerte ya nos estaban esperando, nos recibieron con toda la atención primaria. Fue una experiencia muy linda y la verdad única. Agradecerles por todo y la verdad que va a ser una experiencia inolvidable para toda la vida y para ellos también cuando les contemos.